No, el pollo está ahí, pero tengo que traer a alguien para que lo haga. Aquí le tengo el paso a paso para que aprendan y para que aprendan todos ustedes. Cita con el chef. Hola, buenos días. Mi nombre es Carmen Alicia Zanabria de Chef 360 grados. El día de hoy vamos a preparar un pollo en dados al estilo tiriyaki o Thai. Los ingredientes son los siguientes. Champiñones en láminas, zucchini amarillo en dados, pimentón rojo en dados, aceite de maíz, pechuga de pollo, dados de zucchini verde, dados de cebolla blanca, pasta de ajo, cebollín, raíces chinas, salsa de soya, salsa de ostras, salsa tiriyaki, aceite de ajonjolí y salsa de soya suave. Comenzamos con la preparación de nuestro plato, cortando la pechuga de pollo en dados. En un sartén a fuego bajo, con un poco de aceite, y comenzamos con la cebolla. Agregamos el pimentón. Vamos añadiendo cada uno de los zucchini. El zucchini amarillo, que es un poco más duro que el verde, debemos colocarlo antes. Removemos, colocamos el zucchini verde, y seguimos removiendo con los ingredientes. De inmediato colocamos los champiñones en láminas. Entonces, en este lado vamos a aderezar o adobar los dados de pollo. Le vamos a colocar un poco de salsa de soya, un poco de salsa de ostras. A mí en lo particular me gusta mezclar las salsas japonesas. Un secreto de la chef, el aceite de ajonjolí, que es el que le va a dar un toque y un aroma espectacular. Una soya suave y un poco de ajo. Una vez colocados todos los ingredientes, el pollo debe quedar en este colorcito, así, negro. Entonces, vamos, colocamos poco a poco el pollo. Vean ese color caramelizado que le dan las salsas japonesas. Las raíces chinas se deben colocar prácticamente de última. Inmediatamente apagamos el sartén para que no se marchiten y queden crujientes al bocado nuestras raíces y nuestro pollo. Una vez emplatado nuestro pollo, procedemos a decorar con ajonjolí blanco o negro. Con unas ramitas de cebollín. Y ya queda nuestro plato, nuestra receta, lista para disfrutarla. Despedimos el día con nuestra receta, dados de pollo Thai, emplatado, Laurita y Carmen Alicia. Nos despedimos por el día de hoy. Esperen otra próxima oportunidad con nosotras.